Hoy estaba, como de costumbre, releyendo este hermoso libro que hicimos con Javier, y siempre elujeo, lo releo, etc. Bueno, hoy me quedé pensando en uno de estos tangos de Dillépolo, que es Tormenta. Me parece interesante hacer tres cosas. La primera es contarles un poco qué es lo que Javier pensó sobre este tango, Tormenta, sobre lo que Dillépolo habría pensado, o en qué se habría inspirado para escribir semejante cosa. Lo segundo es pensar un poco desde la interpretación, qué pasa cuando uno quiere interpretar ese tango, que es bastante complicado. Y lo tercero, ya que estamos, es interpretarlo. Así que bueno, va a ser un video un poco largo, lo vamos a fragmentar en tres partes, paciencia, estones para apurados. Y me gustaría empezar leyéndoles un fragmento de Tango Sofía, donde Javier habla sobre Tormenta. Tormenta es un tango tardío de Dillépolo, es de 1938 o 39, y en este tango se deja ver la presencia de una fe que ya no se expresa en un mano a mano con Dios, como fue en el caso de Que Sapa Señor, otro de los tangos de este autor. Tampoco una retirada o una desilusión, como en el caso de Desencanto, otro de sus tangos. Se abre, en este caso, una nueva luz entre las tinieblas de su época y de su voz. Hacia el final de su vida, este compositor se adentra en el misterio de lo sagrado cristiano con un nuevo espíritu. Ahora el poeta, ante el desconcierto y la penuria, busca renovadamente a Dios. ¿Qué querrá decir este busco su nombre, busco tu nombre? Se nos invita a reflexionar algo más en esta estrofa central. Cuando uno se desorienta, ante todo, cuando uno parece perder algo, no solo se pierde a sí mismo, perdiéndose entre las cosas, pierde lo esencial que es su horizonte, su norte, su destino. Si no sé, si no conozco el nombre de Dios, no puedo tampoco convocarlo. Buscar el nombre de Dios en este contexto es reconocer, entonces, una falta decisiva, esencial y trágica. Sin duda, el Dios cristiano tradicional no es el Dios de discípulo. La imagen de estar perdido es así un reconocimiento de que, en definitiva, prefiere estar a la intemperie, sin la confianza y cercanía de lo sagrado, si esta divinidad es aquella del común de la gente y de la historia de Occidente en general. Nuestro gran compositor no está con Dios, sino que busca a Dios y no se conforma con el mercado de dioses promovido por la historia occidental antigua, medieval o moderna. En todo caso, se reconoce así cierta necesidad de mantenerse aún en la fe de los padres y de la patria, pero bajo ciertos reparos. Dios nos diría, no quiero que tu rayo me enseguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. Aún cuando duda y no deja de lamentar las contradicciones de esta vida, que es azarosa, sin ley, y que constantemente asemella en su fe, el poeta se pregunta, lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir, yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Como en otros tangos se identifica al autor con los buenos que luchan en nombre de algo sagrado, a pesar del desconsuelo y la derrota constante de su causa. Pero en este momento del drama aparece la figura paradigmática del beso, y ya no es el beso de una mujer, sino el beso de Judas, el beso de la traición. Acontecimiento paradigmático en la historia de la humanidad occidental, por el cual cabe la lapidaria afirmación de nuestro poeta, el amor mata en tu nombre. Por un lado aparece que el tango de Dicépolo se acerca a reconocer el amor profesado por Cristo a la humanidad. Por otro lado, más bien, es Cristo Jesús mismo quien, en este beso histórico y desconcertante que se dejó dar por Judas, se ha contaminado de este espíritu tormentoso del que vive el porteño. Todo esto gracias a este nuevo evangelio apócrifo que es el tango argentino. En la exclamación Dios, lo que has besado, se reconoce entonces la posibilidad de pensar en otra escritura. Un texto profano donde la historia misma de Jesús se relata de otra manera, extraña exégesis que lleva a otro sentido de la existencia individual y colectiva. Peripecia mesiánica que esta vez actúa bajo el amparo de una nueva forma de sufrimiento. Esta desdicha cotidiana, esta inercia indestructible, esa locura citadina de una fe empecinada y ligada a un mundo esencialmente inicuo, supone un reproche sospechosamente consistente. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. Se dramatiza así esta enorme tensión que anida en el tango entre el bien y el mal, esta ansia de felicidad y el reconocimiento de su imposibilidad. Choca de esta manera aquel evangelio de la fe, la esperanza y la caridad y aquel otro de la injusticia, el desamor y la soledad. En esta tensión, no solo filosófica, sino estrictamente teológica del tango de Isepolo, se expresa entonces aquella necesidad de encontrar en esta vida algún hito, presagio o testimonio de este amor y justicia divina. De ahí que diga, no quiero abandonarte yo, demuestra una vez sola que el traidor no vive impune Dios para besarte. La imagen es difícil de comprender y de aceptar debido a la sospecha de que son los malos, los únicos, que a pesar de sus fechorías son felices en esta tierra. Y son así porque han llegado a besar al Salvador. De ahí que el poeta interpela a Dios mismo y condicione su amor humano expresado con el símbolo del beso. No habría que dudarlo, no estamos ante una fe cualquiera. Nos encontramos ante una constante interpelación con lo divino, posicionamiento poético que enfrenta lo mortal con lo eterno y que no deja de sugerir a su manera una presencia permanente de lo divino en la vida del poeta y su obra. Estamos ante un tango que abre un diálogo único en la historia de sus letras, acontecimiento sólo posible o justificable si es propio de aquel que es un justo sufriente y por ello puede mirar de frente al creador. En este caso guapeándolo en una esquina, apurándolo a usar el facón de la justicia celeste, exigiéndole por poco que muestre al menos sus cartas marcadas para que esta vida injusta vuelva a tener una clara y verdadera significación. Sentido que devendría por medio de la revelación de una lógica nueva, diferente, extraña a la conocida, sin dejar de ser divina. Enseñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte Dios para no odiar al mundo que me desprecia porque no aprendo a robar. No hay aquí un amor condicional al Dios. Hay, por el contrario, una relación tensa, una lucha entre mortales y divinos en el sentido más antiguo y originario de Occidente. En este caso, si algo bueno va a surgir en el futuro, bajo el cielo y sobre esta tierra, no será ya porque el Dios lo quiera, sino porque el hombre también está decidido a protagonizar la historia como un agente más del devenir del tiempo. Aunque en esta tensión, en esta riña o esta provocación de lo sagrado, llevada de la mano del varón de esquina, sea el mortal quien vuelve a sucumbir ante la ira del Dios. Resumidamente, se deja ver en Dijepo la otra forma de interpelar lo divino. Se ingresa entonces en una atmósfera ya no sólo piadosa, sino francamente compadrita frente a lo luminoso, a lo sacral. Acontecimiento que tiene sólo un antecedente en el Antiguo Testamento, cuando se nos deja ver y oír aquella otra lucha desigual entre un ángel y un mortal. Tremenda reflexión de Javier sobre esta gran obra de Dijepolo, Tormenta. Interpretar Tormenta es bastante complejo. Este tango, tanto la letra como la música, es de Dijepolo. Y como decíamos recién, primero hay que entender el contexto. Es un hombre que está interpelando a Dios. Con lo cual eso ya nos pone en un estado determinado. No es un hombre cantando en una mujer. O sea, es algo bastante especial. Y si vamos directamente a la letra, comienza diciendo, aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. Esto que puede parecer simple es bastante complicado, porque cuando dice Dios, ahí creo que es bastante sutil cómo hacer esa pausa o esa conexión con la palabra de Dios. Porque es como hablándole a una... Por un lado podemos pensar como hablarle a un amigo, ¿no? Es como decir, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Juan, busco tu nombre. Es cuando estás charlando con alguien, ¿no? Es decir, ta, 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 Juan, ahora en este caso estás hablando a Dios. Entonces, de mi noche interminable, Dios. Yo veo las versiones que hay grabadas y en la mayoría esto pasa de largo, como cantadito, ¿no? De mi noche interminable, Dios. Y yo creo que ahí hay que hacer algo diferente, hay que hacer algo especial, porque hay que marcar esa situación de que estás haciendo una declaración muy fuerte, que estás aullando entre relámpagos perdido en la tormenta de una noche interminable. Y esto se lo estás diciendo a Dios. Y le estás diciendo algo que, como analizó Javier, es central, y es que busca su nombre. Por otro lado, la música, no sé si ayuda demasiado, porque es bastante rítmica, ¿no? ¿No? De hecho, las primeras versiones, o algunas de las versiones grabadas, se rigen bastante por eso, lo cual termina desvirtuando un poco el drama de lo que está diciendo, ¿no? Aullando entre relámpagos perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No tiene mucha gracia decirlo de esa manera si nos ceñimos fuertemente a la melodía y al ritmo. Además, que es una melodía no tan, digamos, inspirada, ¿no? Es bastante repetitiva. Y después dice, no quiero que tu rayo me enseguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. Y acá hay una cosa muy interesante, y es, lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Y esto es una pregunta. Sin embargo, hay una tentación de cantarlo como una afirmación, ¿no? Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Eso suena más a una afirmación que a una pregunta. En las versiones que escuché grabadas, uno pensaría que es una afirmación. Entonces, es difícil cantar una pregunta, ¿no? ¿Cómo le damos ese sentido de pregunta sin exagerarlo también? Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Me lo estoy preguntando con la cara y con la entonación. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Otra vez, para mí es muy problemático cómo nombrar a Dios acá. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios. Y se lo estás contando. Entonces, eso tiene que marcar un cambio. No puede ser, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Y acá hay toda una reflexión, ¿no? Entonces, tiene que haber un cambio en la forma de decir, si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, ¿para qué? Hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre Dios lo que has besado. No es un reproche. Acá esto le estás reprochando a Dios. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. Y después viene la última parte con la misma melodía de la primera estrofa. No quiero abandonarte yo. Demuestra una vez sola que el traidor no vive impune Dios para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte Dios, otra vez lo dice, para no odiar al mundo que me despedece. Otra parte muy problemática, porque cuando uno lo canta, normalmente pareciera que termina ahí, ¿no? Del esfuerzo de seguirte Dios para no odiar. Y después empieza otra cosa, al mundo que me desprecia. No, en realidad es para no odiar a ese mundo. Entonces es bastante complicado por cómo viene la música, cómo es la melodía, conectar esta parte que dice para no odiar al mundo que me desprecia. Que esta oración quede conectada, ¿no? Al mundo que me desprecia porque no aprendo a robar. O sea, todo eso es. Para no odiar al mundo que me desprecia porque no aprendo a robar. Y finalmente, entonces de rodillas, hecho sangre en los guijarros, moriré con vos, feliz señor. Incantable. Esta parte tiene un juego de palabras que realmente se hace bastante difícil. Hay que masticarlo mucho para poder decirlo. En fin, creo que es bastante desafiante poder interpretar esta canción sin perder de vista. Que es un hombre interpelando a Dios, reprochándole, poniendo en duda su fe, pero buscando a su vez en una esperanza que le muestre, ¿no? Por qué creer en él. Y tiene esta palabra, esta parte donde nombra a Dios tantas veces que es bastante difícil diferenciarlo y que no quede, digamos, como una palabra más en el medio de la frase. En fin, vamos a ver qué se puede hacer interpretando tormenta. Pausando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro. ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre Dios lo que has besado, el seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mar. No quiero abandonarte yo, demuestra una vez sola que el traidor no vive impune Dios para besarte en seña de una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte Dios y para no odiar al mundo que me desprecia porque no aprendo a robar. Y entonces de rodillas hecho sangre en los guijarros moriré con vos. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien? Del que vive en nombre tuyo, del que vive en nombre tuyo, limpio, puro. ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre Dios lo que has besado, el seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mar. Yo siento que mi fe se tambalea que la gente mala vive Dios mejor que yo. Gracias. 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 Gracias.